Las mujeres en la literatura de Shakespeare no son iguales, desde Adriana en la comedia de los errores, pasando por Bianca en la fierecilla domada, Cornelia del Rey Lear, Desdémona de Otelo y Julieta en Romeo y Julieta, muestran una evolución en su carácter y forma de pensar que para la época no era común. Este hecho fue el punto de partida para la obra Mrs. Shakespeare. La obra trata de tres actrices que son, digamos, puestas en custodia por un personaje transhistórico que se llama Henslow, que además históricamente fue el personaje que tuvo los libretos originales de Shakespeare. Él se los compró. Entonces, este personaje las pone en cuestión porque ellas están alterando, según él, los contenidos del canon shakespeariano. Entonces, las encierra y les dice esto no puede pasar. No vamos a hacer un juicio. Emoé de la Parra, Emadif, Daniela Zavala y Renata Wimmer son las actrices encargadas de encarnar a las mujeres de Shakespeare, pero sobre todo se cuestionan por qué si desde el siglo XVII ya se hablaba de la opresión hacia las mujeres, seguimos casi igual. Podemos ver el Shakespeare desde personajes que están ahí hasta los últimos personajes femeninos y ahí vemos cómo es su evolución, cómo de pronto su trabajo empieza a complejizarse y hasta él mismo a burlarse de las reglas que había entonces, de esas convenciones de las mujeres no pueden estar en escena. Él viste a sus mujeres de hombre para que ellas puedan liberarse, su intelecto critica todo este, digamos, sistema que está reprimiendo un poco a la mujer. Estamos revisando estos textos que tanto nos tienen que decir a las mujeres hoy y de pronto te das cuenta que muchas de las situaciones que Shakespeare plantea en estos personajes femeninos aún las seguimos viviendo. Entonces creo que eso es lo bonito, ¿no? Como evidenciar que al paso de los siglos, ¿no? Esto de algún modo sigue vivo, ¿no? Y cómo Shakespeare solo pudo encontrar cuál era el conflicto más grave para una mujer en ese momento. Mrs. Shakespeare se presenta en la teatrería, espacio localizado en la calle de Tabasco 152 en la Colonia Roma. Noticias 22, Alberto Aranda. Noticias 22, Alberto Aranda.